¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra cancha, nuestras reglas! 120 minutos, donde la pasión la vivimos al límite. 120 minutos, hacemos del fútbol tu mayor pasión. A través de Canal 11, en Radio Monumental 93.5 FM, y a través del Facebook también, de Deportes Monumental, hoy en un día donde juega la Liga, juega el Deportivo Zaprisa, la Liga va a Punta Arenas, el Deportivo Zaprisa juega en casa hoy, a partir de las 8 de la noche, frente al conjunto de Pérez Celedón, como parte de esta jornada, que ayer tuvo el inicio del video arbitraje en el país. Tuvimos la posibilidad de estar en esa transmisión del Iberia, frente al Club Sport Cartaginés. Primer penal sancionado por el VAR, después de que Juan Gabriel Calderón le diera continuidad a una acción por el costado de la derecha, con De León, Gabriel De León, un pase a profundidad que le tiró Colindres, salió tarde el guardameta Kevin Briseño, le dieron continuidad, pero no, una pausa de alrededor de dos minutos y medio, tres minutos, para la revisión del VAR. En primera instancia todo el mundo estaba viendo para arriba, viendo a ver qué pasaba, después ya hace el gesto Juan Gabriel que va al video, lo llaman, y desde la Federación Costarricense de Fútbol, algunas indicaciones para la sanción del penal, que terminó cobrando Marvin Angulo, y fue el primer gol del partido, que finalmente sacaría al Iberia 3 por 0. Pero le pasó por encima ayer al Club Esport Cartaginés, aunque su entrenador dijo que estaba parejo, no hombre, los remates de Cartaginés fueron cuando ya tenía dos adentro, y después con un contragolpe le hicieron más daño todavía al conjunto brumoso, que lo máximo que había recibido en el torneo había sido un gol, o sea, le había ido bien a nivel defensivo, se había comportado bien, pero ayer un Cartaginés desconocido, un desastre en cancha, y le pesan mucho las ausencias en zona ofensiva, imagínese que después de la salida en este torneo, se fue Marcel, está bien, se lesionó Jekyll Venegas, y Marcureña empezó muy bien, pero se lesionó también, depende de él, Justin Daly tiene demasiado tiempo sin anotar, y realmente la ofensiva del Cartaginés se ve muy débil, y ayer Liberia le pasó por encima. Y en otros partidos, Jarek, el club esportediano con problemas, cayó frente al conjunto de San Carlos, qué buen trabajo el de San Carlos, con dos muy buenos goles, ayer termina sacando un resultado, Marcel Hernández vuelve a encabezar la lista de goleo ya en solitario, con su anotación, pero el herediano que tuvo problemas y cayó en casa, y en el otro partido, usted me lo comente, Jarek McLean, porque estuvo en la casa de Sporting, que para mí también tropezó ayer. Muy buenos días, Jarek McLean, un saludo para todos, muy buenos días, y le salió barato, más bien, a Sporting, a pesar de que ese otro tiempo fue el dominador del juego, pero al primer tiempo, Santos, un equipo totalmente diferente, desde que sacó a Zapri, en torneo de Copa, y se ve diferente, se ve con actitud, corriendo, a los 30 segundos, estrella un balón en el palo, tomó las riendas, Nefford, pues compuso, hizo cambios, empató el juego, pero creo que es un resultado muy malo para Sporting, tomando en cuenta que tenía la oportunidad, de regresar a la punta del certamen, no lo aprovechó, y Santos se va contento con el empate, ya que le toca Zapriza, el próximo fin de semana, así es que, bien por Santos, que le saca el empate al Sporting, y lo que usted decía, es histórico, el penal es histórico, el bar, Juan Gabriel Calderón, que es de los árbitros más o menos buenos, de Costa Rica, el trapito domingueal para ir al Mundial, se comió ese penal, y eso que estaba cerca, eso que estaba al frente, no lo vio, no lo interpretó, así fue al bar, y viendo ya el bar, pues simplemente, marcó, algo histórico, porque ayer, Keylor no fue al bar, en ningún momento. Oiga, algunos ex árbitros escribían, que lástima, que lástima, que se haya utilizado así el bar, con un confite como ese, que se comió, Juan Gabriel, y él, o sea, como fue al bar con algo tan fácil, y los árbitros volando, era volando, no, no, yo creo que, perdón, Harry, que buenos días, pero me tengo que meter por lo que dice Rodolfo, porque estoy, porque estoy seguro de que no solo fue así con ex árbitros, es que son muchísimos, hasta los árbitros, las posiciones profesionales, donde más cegueta hay, es en los árbitros, o sea, ahora tienen una herramienta, y ya aparecen quienes dicen, pero por qué la usó en esa jugada, y así van a haber jugadas más fáciles, y otras más difíciles. Y qué flojo salen esa. Van a estar volando, porque seguramente muchos, o bueno, no muchos, la gran mayoría, de los que se van a quejar, y que van a salir en sus distintos análisis, es porque nunca tuvieron la herramienta del bar, entonces, ay, ahora sí es más fácil, ay, y es que por qué fuiste en esa, ay, es que. Es que tenía que ir, porque él estaba, él estaba frente a la acción, o sea. Que, 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 que pereza, que pereza, empezar con el bar, que pereza, empezar con el bar, con el video arbitraje, algo histórico, y que se empiece a manchar, por ceguetas, porque cuál es fácil, cuál es súper fácil. Usted se desgasta por eso, cuando viene en la posición de él, considera que no hay contacto, tiene la opción de ver tres ángulos distintos, y va. Y me encanta que se utilice, y entre más se use, para este tipo de acciones, que hay que recordar, solo en cuatro situaciones se puede utilizar el video arbitraje, en goles o no goles, en penales o no penales, en tarjetas rojas o no tarjetas rojas, y las confusiones de identidad. Pero lo que digo es, si está la herramienta, hay que usarla. Hay que usarla, no es que, ay, es que muy fácil, es que cómo fueron a usar en esa jugada el bar. Le va a quitar el bar. ¿Y para eso está? Claro, ellos en esa jugada, cuando están comentando, agarran una jugada, le repiten veinte veces, y cómo no lo vio, cómo no lo pintó, y le tiran duro. A mí me parece que está bien. Él, me parece que él, no apreció falta, tuvo la oportunidad de ir a verlo dos veces, y cuando ya vio estos diferentes ángulos, se ve que hay contacto, y no hay nada que hacer, yo lo felicito, no le haga caso a todos aquellos, que les está quitando su el vete. Ese era el trabajo de ellos antes, y coger el video, y decir, ¿cómo va a ser posible que no lo pintó? Y se tiene la herramienta, úselo, yo lo felicito, porque lo utilizó, a pesar de, a veces su soberbia en el campo, pero lo utilizó, y lo hizo bien, y marcó un penal que era justo y necesario para Liberia, y todos los demás, Juan Gabriel, siga para adelante, y si hoy es Juan Gabriel, mañana será Marianela, o será David Gómez, o el que sea, si tiene duda, vaya al bar, no se complique, no sea comidilla toda la semana, sea feliz, sea inteligente, no lo vi, estaba mal ubicado, no se complique, vivo feliz, eso es todo, y sabe quién está feliz, nada más, Carlitos, no sé si quería saludar con otra cosa, pero el tema de Gustavo Alfaro, lindísimo. Ah no, no, ayer yo publicaba una fotografía, es más, voy a hacerlo rápido, porque creo que, puede haber bronca, pero, en mi, en mi Instagram, no, y es que estaba viendo la transmisión, ¿verdad? y, y lástima, bueno, a, a los, los colegas, porque ahí tenían ya transmisión del, del otro partido del fútbol nacional, pero yo estaba terminando, yo estaba con el celular puesto en la pantalla, yo dije, apenas al Galfaro, tomarle fotografía o video, y voy a subirla con esta canción, que fue, la siguiente, ¿qué te, qué te, qué te parece mi amigo Harvick, para quitarle el tuto aquí, nada más, aquí, sí, somos compañeros, ¿qué te parece esta canción? ¿Qué te parece? 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 De verdad, llegó a Paraguay en cuestión de un mes, menos de un mes, empate ante Uruguay en el centenario, y le ganan a Brasil, que sí, no pasa un buen momento, pero le ganan uno por cero, quedaron en la misma posición, por la combinación de resultados, pero espectacular, lo de, lo de Gustavo Alfaro en Paraguay, sí, muy bueno, y ayer estuvieron a punto de marcar el segundo, hubo un cabezazo ahí en el, en el cierre de los segundos 45 minutos, pero lo desviaron, pero es una selección, ayer lo veía con enciso, a Gustavo Alfaro, todo su cuerpo técnico, ¿está Félix Carlos? Llame, lo perdimos, llore, llore, llame a Chelita, porque se le derritieron los helados, tráigame, tráigame, llámela, llámela, y que me, llámela a Chelita, el que estoy dejando, que limpien toda la miel, échale miel, qué señor técnico, Gustavo Alfaro, cuando clasifica el mono lo hablamos, le fue bien en su debut, está bien, perfecto, saber que usted no lo quería, se fue con buena platica, se fue bien a Paraguay, arrancó bien, las cosas no son como empiezan, sino como terminan, ya veremos, necesidades, ayer lo hizo bien, y le ganó, no le eché tierra, o sea, ya solo con estos resultados, en esta fecha fija, ya se osifica el montón de plata que le pagan, ah, yo le, yo le cuento que revivir ese, muerto, porque Paraguay estaba en las cenizas, y llevarlo a ganar, a territorio brasileño, sea cual sea la circunstancia, y ojo, no solo eso, es que si usted le suma, que en la Copa América, fue y empató, con Costa Rica, le empató a Brasil en la Copa América, y con Paraguay, fue y le ganó a Brasil, en la eliminatoria mundialista, es, es un gran mérito, me parece, y tiene nombres y apellidos, verdad, porque ahora, la selección paraguaya, estaban muchos problemas, era un desastre lo que tenían, y, vea que en cuestión de un mes, lo puso a jugar, o lo puso a sacar resultados, si no lo quieren ver como, como jugar, o si no les gusta la forma, pero, al final, cuatro puntos, en esta fecha FIFA, tenía que enfrentar a Uruguay, a Brasil, y no perdió ninguno de los dos, con una selección paraguaya, que hasta nosotros le ganamos, entonces, yo creo que, para el, para el análisis, y bueno, también, vi que mucha gente se aprovechaba, de que busquemos un entrenador, de calidad, un entrenador similar, no hay, no hay, no hay, no hay, barato, así como, como llegó aquí, don Gustavo Alfaro, no hay, yo en eso, y por eso he estado de acuerdo, en la continuidad, pero, de vivas, aunque no me guste, y menos por los resultados, como director deportivo, que tampoco son, resultados trascendentes, pero una figura, como la de Alfaro, que venía además, de un último mundial, con Ecuador, presente, en fase de, no hay. un entrenador caro, o con experiencia, no es garantía, no es garantía, no es garantía de éxito, no es riesgoso. Gustavo Alfaro sabía, que Cosabrica era su trampolín, y él lo tomó, ni pensó en el salario, ni pensó en eso, en el momento que ya, despierta el interés, que se fue barato, aquí, se le dice, presidente, yo me quedo, déme dos millones de dólares por año, y me quedo, no, no, no vamos a sacar eso, él aprovechó la coyuntura, sabía que venía a Copa América, que era su vitrina, lo hizo bien, felicidades, porque lo hizo bien, yo no tengo, que quitarle mérito, lo hizo bien, le salió la oportunidad, y chao, arrancó en Paraguay bien, perfecto, bien por él, ojalá que siga así. Por eso, pero yo, yo lo que decía, era el detalle, de traer un entrenador, con perfil así, o pagando, pagando, entre comillas, al más alto nivel, que Costa Rica vaya, a un mercado, yo, es que ninguno, es que todo el mundo, todo el mundo reacciona ayer, y dice, no, traigamos uno así, necesitamos uno así, carísimo, nosotros no, de dónde saca la pelación la plata, ni teniéndola, Harry, no es garantía, o sea, ni teniéndola, yo le apostaría, que venga un entrenador, con ese perfil, lo que sucedió, con Alfaro, me parece un hecho, muy aislado, un entrenador, que ha hecho las cosas, muy bien, que se tuvo el tacto, y la precisión, para traerlo acá, pero de ahí, a que usted me diga, que vamos a ir a pagar, y eso inmediatamente, nos va a dar resultados, positivos, lo veo muy difícil, vea que Estados Unidos, fue en el, defensor del Chaco, de Paraguay, no en Brasil, porque aquí le están tirando, que usted, ah, perdón, sí, usted dijo que era en Brasil, no fue en el defensor del Chaco, sí, le ganó a Brasil, y el, el, en Asunción, el, el nuevo entrenador, de los Estados Unidos, por ejemplo, es carísimo, vea lo que está pagando, Estados Unidos, pero aquí en ese, ¿cuánto le pagaba a Berharter? Por eso, por eso, si esa es una conversión, y usted me dice a mí, que le pagaban a Berharter, 50 mil, y pasaban a pagar 200 mil, yo digo, ahí sí, es mucha diferencia, pero Berharter, era uno de los mejores pagados, en Copa América, pero usted llega y mete esa cantidad de plata, lo que le pagaban a Berharter, y, y ahora lo que le van a pagar, y, vienen resultados extraordinarios, ¿lo vale realmente? ¿O va a andar con el bravo entre las patas, en cuestión de meses, como, como estaba ahorita Estados Unidos? Vamos a ver, como le da el técnico, tiene nombre, vamos a ver, es una apuesta. Por eso, por eso, pero ¿cuánto le vale la apuesta? No, no es lo mismo usted, llegar y meterle 5 a la maquinita, a meterle 2 millones a la maquinita, ¿verdad? Entonces, si lo pierde, ¿qué pasa? Si le sale, a ver, La ventaja que tiene el técnico de Estados Unidos, es que no tiene ninguna competencia, salvo la Copa Oro, después se vendrá la Copa Confederaciones, y el Mundial, o sea, no tiene tampoco que lo ponga en peligro. Estados Unidos agarró la casa por la ventana, simplemente para jugar a Mestosos. No hay, señor. No sé, pero lo que dice es que tiene poca competición, el técnico de Estados Unidos, que llegó, tendrá tiempo suficiente. A él no lo llevaron por Confederaciones, o por Copa Oro, a él lo llevaron por el Mundial. Imagínese, lo llevaron para partidos amistosos. Para que no tuve el equipo de aquí al Mundial, dos años, tendrá tiempo suficiente. Si le ganan, estamos en un proceso. Pero así como le puede salir bien, le puede salir como, como Qatar. ¿Eh? Y con el proceso que tiene Estados Unidos, igual no, no quiero entrar en comparaciones, pero sí voy al detalle de que mucha gente dice, ah, no, traigamos uno igual, Alvaro, carísimo, paguemos, porque eso es la diferencia. Porque no es la plata de ellos, por eso que es muy fácil decirle, si traiga, pague, gaste, cuando la federación quede eliminada, si es que quede eliminada con un técnico, carísimo, y no hay, y hay que juzgar patrocinadores para pagar las deudas, ahí van a decir, uy, qué mala administración, porque hicieron esto, es que todos se nos olvidan rápido, o se nos olvidan que no llenan el Estadio Nacional, sea caro, sea barato, no lo llenan, hay que estar rogando a los aficionados, si fuéramos realmente aficionados leales, vamos al estadio, jueguen contra Belice, contra Surinam, y llenamos la máquina, entonces yo le digo, llenamos el estadio, y con esa plata, si son 35 mil espectadores, si lo llenamos, cada partido que hagamos, y puede entrar un técnico de valor, pero no entiendo, no entiendo la verdad. Continuamos acá en 120 minutos, y nos vamos a la pausa, antes los invito, a que vayamos, con viajeros del sur, a descubrir el norte de Europa, en nuestra fascinante excursión, países nórdicos, con Tallín, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, y la fascinante Estonia, los están esperando en mayo de 2025, aprovechen el precio de oferta, hoy mismo, y contáctenos al 83-29-30-59, 83-29-30-59, viajeros del sur, somos su agencia de confianza, la gente preguntando, cuál es la canción que le dedicó a Gustavo Alfaro, ¿cómo es que se llama? Esa se llama, te extraño más que nunca. No, 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 esa no se llama, eso dice el coro, pero la canción se llama, ahí está el profesor corazón, la canción se llama, si no te hubieras sido de Marco Antonio Solís, si no te hubieras sido, serías tan feliz, fue por la César, para ir a la pausa, son los primeros que vuelan garrote, y dejen de bajarle el piso a Brasil, es Brasil, esté bien o esté mal, le ganó Brasil, y punto, ahí yo soy el que más le tiró el faro. Escuche Harry, que escuche, yo la escuché hoy en la mañana, de verdad, dedicado a ti, no me dio ni tiempo de desayunar, por escuchar esta canción, dedicado a ti, princesa, Carlos Hernández, para Gustavo Alfaro. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Y le voy a decir un comentario personal, todos en algún momento le hemos dedicado esta canción a alguna ex, hoy yo estoy con ella. ¿A una ex? Sí, pero, 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 hoy yo estoy con ella, yo se la dediqué en algún momento a Camila, pero hoy se la dedico a Gustavo Alfaro, hoy se la dedico a Gustavo Alfaro. No, 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 se la dedico a Gustavo Alfaro. Guardes todo ese sentimiento para otro día. Se la dedico a Gustavo Alfaro. Qué bárbaro. El romántico del grupo. Vamos a una pausa y ya venimos. Hoy te recuerdo mal amanecer. Hola amigos de 120 minutos, la CEL empató ante Guatemala, pero, vamos a ver a qué jugador rescatan del partido de nuestros compañeros. Rescato al portero Pato Tezequeira, que además es un portero que ha recibido muy pocos goles, y otra vez dejó su arco en cero. Francisco Calpo y Juan Pablo Vargas, a esos dos. Jalen Mitchell. Contra Guatemala, rescato a Francisco Calpo, creo que fue muy completo durante todo el partido. A Jalen Mitchell. Rescato a Patrick Tezequeira, el portero, creo que es el único que dio seguridad y que cumplió con su función en la cancha. Ahora, ¿cuál jugador quedó a deber? Me parece que Manfred Ugalde, todavía seguimos esperando a ese jugador que asuma ese puesto de 9 del centro delantero, de goleador, y no lo hemos visto. Me parece que Manfred, pero obviamente le doy el beneficio de la duda porque de media cancha en adelante, la selección generó poco, pero diría que Manfred Ugalde. Quedó a deber, Sebastián Acuña. Quedó a deber, Gerald Taylor, estuvo muy, muy, muy escaso en sus intervenciones. Gerald Taylor. Gerald Taylor, me parece que habían expectativas altas de él después de su paso al fútbol de Escocia. No sé, muy acelerado, realmente no, no, no se metió en el juego y creo que fue el que más quedó debiendo. ¿Qué jugador debería tener más minutos? Le daría más minutos a un jugador como Andy Rojas. Me parece que es un jugador interesante, joven y merece más oportunidad. A Kenneth Vargas, pero nos tomó la sorpresa de que un error administrativo le impidió jugar allá en Guatemala. Lastimosamente, una lesión también no le permitió jugar acá en Costa Rica, pero sin lugar a dos, Kenneth Vargas, tiene que jugar sí o sí con la selección. ¿Le daría más minutos al Cósera? Más minutos le daría a Zamora. Siento que es para que entre desde el inicio del encuentro. Tal vez Alonso Matínez. Álvaro Zamora. Creo que con Gustavo Alfaro tenía mucha participación y no sé por qué que Claudio Vivas lo ha como relegado. Creo que Álvaro Zamora es el que yo le daría más chance en este equipo. Continuamos en 120 minutos. Gracias a todos los que están en sintonía y nos reportan ahí en el Facebook Live con sus comentarios y también en el Instagram. Recuerden que todos los tomacorrientes e interruptores Eagle son certificados. Los tomas Eagle tienen un tampo que resistan para proteger a los más pequeños de la casa porque con Eagle todo funciona. Ayer vino Brisa Génesis a Costa Rica. Llegó al aeropuerto Juan Santa María y hoy tendrá una conferencia de prensa un contacto ya directo con los costarricenses que tendremos en vivo en cualquier momento hacemos un paréntesis acá en 120 minutos para escuchar a la surfista nacional que es cuarto lugar en el tour mundial de surf de esta temporada y que se prepara para la temporada 2025 que iniciará en enero del próximo año pero tendrá unos días de vacaciones Brisa por acá ya tiene previsto ir a Matapablo ir a la zona sur de nuestro país ir a probar un poquito las olas acá en Costa Rica y es contacto con la gente nacional que tanto la ha apoyado durante estos últimos meses 9 con 24 inició el bar y yo sí les voy a decir mi conclusión con el inicio del bar y quiero felicitar el comportamiento de los futbolistas ayer en el partido del Iberia contra el club es por cartaginés por lo menos los reclamos la marca y la forma en la que asumen los jugadores ya la toma de decisiones por parte del video arbitraje muy respetuosa muy muy respetuosa y ya con eso estamos ganando ojo es el primer el primer la primera gotita ¿no? de lo que va a ser pero si nos limpia el tema futbolístico a ese tipo de reclamos de malas crianzas de no de tranquilos es el bar el que va a decidir ahí está la imagen no hay mucho que decir todo el mundo llegó pitaron les dijeron penal todo el mundo manitas en las bolsas y cada uno en lo suyo y siga ¿verdad? se paró todo el drama que hubiera sido si el criterio quedaba solo en manos de Juan Gabriel Calderón o de su asistente que lo haya visto ahí en dos segundos sino que ya hubo una evaluación más tranquila y creo que la gente se comportó tanto cuerpo técnico como jugadores que estuvieron alrededor de la jugada y de las diferentes jugadas en la marca hay una toma de decisiones también por parte de los jugadores de que ya los pellizquitos y las pataditas ahí escondidas empiezan a a tomarse con más seriedad principalmente porque los penales si los puede sancionar el video arbitraje usted le pidió el tarro de miel a Cerrano eso es lo que tienen que hacer hace rato portarse bien y jugar en la cancha y dedicarse a jugar a fútbol y no estar haciendo cosas que no tienen que hacer ahora saben que son vigilados y al saber que están vigilados pues por supuesto no van a hacer cosas que no corresponden ahí está la jugada del penal donde sale Briseño a destiempo se lleva a jugar a mí me llama la atención está muy cerca Juan Gabriel y marca saque de puerta lo llama le dice Steve Madrigal que era el encargado penal venga véalo y usted toma la decisión lo vio tres veces y no hay nada que hacer Briseño sale a destiempo y derriba al jugador penal que pasa si no hay video aquí simplemente nos comemos vivo Juan Gabriel y más yo fuerza desmedida es que está está de frente además no ocupó ni el video es que creo que por la perspectiva donde estaba estaba muy cerca pero creo que William Quirós le termina tapando por ahí la perspectiva y ahí está el hecho histórico para el fútbol de Costa Rica que es verano de 1821 momentos en que Juan Gabriel hace la seña del VAR y sanciona la pena máxima y no hay nada que hacer más que dice tranquilito es que estamos acostumbrados a las malas ve la reacción de los jugadores no hay nada que hacer ya lo vio en televisión y que hay algo claro verdad a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico ya se les explicó que no pueden hacerle la seña del VAR al referee porque si no no es tarjeta amarilla pero después de tantas malas que hay alrededor de la burbuja del fútbol costarricense que aparezca una tan buena y también los futbolistas en la cancha tienen que recibirlo así y aceptarlo porque hoy los perjudicados fueron los brumosos y los beneficiados los liberianos ahora los perjudicados en el VAR desde que fue la primera decisión en su contra pero finalmente en algún momento también el VAR será utilizado a su favor y para Liberia otra vez o en algún momento también será utilizado en su contra pero aquí es algo positivo para todos las declaraciones de Alan Guevara me llamaron mucho la atención el capitán del Cartagena es verdad porque le preguntan y él dice no no super bien porque pitaron un penal que no se había sancionado antes y yo decía mira pero fue en contra de los intereses del club esport cartaginés pero en un asunto de fair play dicen se tenía que pitar lo que pasó en cancha satisfecho con la utilización del VAR aunque sí la sanción era en contra del equipo pero ese tipo de comportamientos esa madurez de los jugadores y ojalá que disminuyan los reclamos que disminuyan las polémicas en esa línea y lo otro es que sí me parece para analizar y para tomar en cuenta y para acostumbrarnos también porque así va a ser la realidad y fue la pregunta que le hicieron al técnico Grayving Mora el tiempo ayer le metieron siete minutos de reposición por una jugada que revisaron pequeñita sencillita revisan tres revisan tres en un primer tiempo o en un tiempo y la reposición va a superar los diez minutos si quiere abre ahí al final de cuentas está bien que sean diez minutos de reposición le están dando el tiempo que se merece hay que sacar el tiempo para ver la acción y no cometieron una injusticia entonces tanta inversión para el VAR es para mejorar entonces me hablan de que el partido de heredía no utilizó mucho el VAR ojalá que don Horacio entonces sí ponga los árbitros en cintura que todos sean congruentes no ganamos nada hablando bien de Juan Gabriel si el árbitro del partido de heredía no San Carlos no hizo su trabajo y no fue al VAR para poner orden que se estaban agarrando McDonald's y el caso de Fajeron yo estaba en el estadio de Sporting no había partido pero lo que quiero decir es que tienen que ser congruentes y si hay que reponer diez minutos pues tendrá que hacerse se hacen los grandes campeonatos Copa Oro Copa América campeonato mundial y por qué no se va a hacer con nosotros para la gente que ya de por sí le encanta el reclamo no por tarjetitas amarillas va a ir al VAR no se puede y lo hemos dicho hasta la saciedad que son cuatro circunstancias de partido en las que entra el VAR la roja digamos que el árbitro se sacó a amarilla y le dice el VAR tiene que ser de roja tiene que ser de roja para que lo llamen de roja directa no de acumulación de roja directa esas situaciones sí exacto pero el resto si usted ve algo que es para amarilla no van a llamarlo solo tarjetas rojas solo penales ah bueno cuando si entran sanciones ahí de todo tipo cuando hay errores de identidad entonces ahí sí si yo llego y digo pum le saco la amarilla a usted pero usted no fue el que cometió la falta que ojo también ha sucedido en la primera edición no lo ha visto y usted dice que es raro no cometió la falta fue ese raro y le sacaron la amarilla a Haric ahí es donde si hay un error de identidad y entonces no saben la corrección el que cometió la falta o el que metió el codazo o el que no sé al final ahí sí hay una variación pero no es que cuanto empujón haya y cuanto reclamo haya van al bar no 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 porque repito solo algunas circunstancias gol o no gol también entró o no entró es así pero importante que nos vayamos educando poco a poco en este proceso y que es un ahí es donde quiere llegar es un proceso está empezando se va a ir depurando se va a ir mejorando pero por lo menos ya hoy no venimos aquí a decir que bárbaro Juan Gabriel estuvo frente a la acción y no le pintó un penal a Liberia por dicha ganaron 2-0 no el bar le dijo penal fue lo vio y echó para atrás eso hay que resaltar el primer paso obviamente 7 minutos es ilógico duró bastante analizando a ver si realmente estaba equivocado o no pero toma la decisión al final yo diría si no devuelven el tiempo está mal pero si lo reponen no hay nada que hacer y tengamos paciencia eso va a ser así se va a acabar la injusticia y va a ser un sacrificio es un ganar ganar si ganar pero también puedes perder en otra línea perdés en dinámica por supuesto si 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 claro y fue lo que dijo ayer el entrenador del cartaginés ¿verdad? pueden que en una revisión tarden 5 minutos y claro y todo el mundo se desenfrió y el partido se enfrió y todo se enfrió pero al final vamos a tener la sanción correcta la sanción correcta y vamos a tener una línea o un rumbo de partido que va a evitar complicaciones y los técnicos tienen que decirle a sus jugadores están siendo vigilados dediquémonos a jugar hagámosle fácil la vida al árbitro ya si es una jugada muy apretada de penal y que vaya a revisarlo pero los primeros para que el bar pase desapercibidos son los jugadores y como siempre digo van dos líneas dos posibilidades o todo el mundo en esta primera jornada se está cuidando y se está portando bien porque ya tienen el bar o ya se institucionaliza y se meten en la cabeza de que de verdad hay más ojos viendo lo que está sucediendo en la cancha y entonces todo el mundo se comporta ojalá y sea la segunda y que no no sea nada más un pequeño ejemplo porque como está empezando todo el mundo le tiene miedo hasta verlo actuar y entonces conforme van agarrando confianza o va volviendo todo a la normalidad ojalá y sea un proceso ya ahí de madurez y de una marca diferente sin faltas de evitar penales infantiles de evitar expulsiones infantiles también y errores de identidad que evidentemente no tienen que suceder porque el error de identidad en el fútbol enciende un partido y son los mínimos que se dan a veces porque los mismos jugadores tratan hasta de confundir a los árbitros y más cuando son árbitros nuevos que le dicen no pero no fue él fue este no fue aquel fue otro y ya tendrán la herramienta pero esos son casos mínimos que se han presentado en la primera división lo que sí es cierto es que se tiene que ver como uno de los mejores y mayores beneficios que ha existido para los árbitros en la historia del fútbol nacional y ya con el presente de tomar este tipo de decisiones y por eso yo me iba al inicio del programa al tema de los que puedan ser muy serruchos ahora y que puedan bajarle el piso porque qué pereza escuchar que le bajen el piso al bar no no en serio eso sí que no me gustaría el bar es una herramienta ya por ejemplo ayer el panameño Perdomo del partido Sporting le sacan amarilla por una falta que para mí debió haber sido roja le sale barato y tras de que le sacan amarilla le dice algo rápido no ocupo ir al bar simplemente lo escuchó le sacó a los amarillos hasta luego los jugadores tienen que empezar a respetar a la autoridad y punto y ahora están vigilados dedíquense a hacer por lo que les pagan jugar fútbol el hábitat cambia así es el hábitat cambia para los jugadores para los miembros del cuerpo técnico para todos cambia incluso creo y me atrevería a decir que aumenta la credibilidad del árbitro aunque no use la herramienta del bar ya uno tiene que notar de que hay una disposición hay una comunicación interna también entre los miembros del bar y el referee central y por ende existe un mayor respeto a qué buen detalle el que el que me comparten por acá con respecto a la utilización ayer del video arbitraje hubo un delay de tres segundos un un retraso digamos en cuanto a la señal y todo el tema del internet fue un delay de tres segundos y también ojo con esto porque ahora están quedando grabadas todas las conversaciones entre jugador y árbitro porque el micrófono está abierto y se escucha todo entonces queda grabado lo que se habla entre jugadores y cuerpo técnico así que cuando haya una falta de respeto mayúscula que ahora también para los árbitros porque hay árbitros que en la cancha son más efectivosos que otros y ya saben entonces no le van a decir nada ahora le van a hacer la mueca no le van a decir nada como antes jugá jugá ayer se por ejemplo han salido de Sporting se veían de Lecidia juegue juegue levántese también ayer con una acción con Marcelo Hernández como que lo enjachó pero lo que le dijo y ya eso si se pudo interpretar con los labios como juegue juegue Marcel no pasa más pero lo que si está claro y es que si todo queda grabado para el tribunal disciplinario en caso de que haya alguna situación extraordinaria que hay generalmente más fácil todavía para sancionarlos más bien ver los jugadores si se pueden analizar fríamente llega una clara desventaja si usted le puede decir al árbitro sinvergüenza ladrón y le puso un uniforme puede respaldarlo con la conversación y dice oye minuto 23 me dijo ladrón van al video minuto 23 y ahí está chao no hay como apelar entonces más bien están en clara desventaja dedíquense a jugar que dicha que entró el VAR había esperado ese momento tan tanto tiempo histórico histórico de 1821 que ayer por lo menos de tres partidos se utilizó el VAR para sancionar una falta que era clara para mí que estaba sentado aquí en la cabina viendo el partido y narrándolo pero para el árbitro no y tuvo la humildad Juan Gabriel de ir a verlo y sancionar y punto quien está reclamando esto hoy los que le están quitando el vete los analistas están molestos porque ya no tienen ahora mira esa jugada que está tan clara y no pito el penal si no fue claro en su momento pero fue a verlo y ya corrigió ya no hoy no vamos a decir que cartaginés empató los dos pero si hubiera pitado la falta penal todo cambiaría aplaudamos lo bueno no seamos tan mezquinos y yo creo que ya es hora que digamos el fútbol tiene que mejorar los jugadores tienen que dedicarse a jugar dejar de estar peleando estar reclamando todo dedíquense a jugar y cuando hay polémica pues se ve todo el mundo habla del segundo penal de Liberia es penal para qué se va lo William Quirós para qué con qué intención se va a abrir para quitar la bola no la pudo quitar tocó al futbolista penal y no hay nada que hacer y si fue sobre la línea es penal es parte del área si hubiese sido medio metro del área yo le digo está bien lo revisten pero fue sobre la línea no hay nada que decir hoy ya hoy ya veremos Harik porque aquí me llegan los diferentes mensajes ¿cuáles? tiemblas a prisa con la entrada del bar tiemblas a prisa en Tibazo y la aplicación del bar frente al conjunto de Pérez Celedón el cuadro morado tendrá el cierre de la jornada en el Lito Pérez también habrá video arbitraje y en el Chorotega de Nicoya cuando la ADG enfrente a Santana los dos equipos estos a intentar levantarse ¿verdad? y dar signos de vida en el torneo Santana ya ha sacado resultados positivos y ahí va poco a poco la ADG con un pendiente increíble con su afición después de papelones en el torneo nacional en el torneo de copa en la copa centroamericana realmente complicado y difícil el inicio de temporada para la ADG ¿verdad lo que me dice aquí alguien también? me dicen ¿será que la marca sobre Kendall va a cambiar? en jugadas a balón parado si hay que pitarle siete penales y se los piten si le cometen falta que se los piten así como estamos diciendo que es bueno para uno y es incuso para otros que el bar le favorezca a Kendall si tiene su fortaleza su tamaño y se le guinda vaya al bar y lo ve y punto así se va a acabar la mala marca sobre el jugador del Zapriza está bien por los dos lados así como lo puede beneficiar lo puede perjudicar con el Zapriza habrá que ponerle atención realmente da para que tiemble Zapriza con el bar Haric no Zapriza tiene muchos argumentos no ocupa eso o más bien le puede favorecer yo he escuchado la frase de que con el bar los títulos cambiarían el hubiera no existe pero eso no yo estoy seguro de que no sería así yo pago por Vélez por eso yo estoy seguro de que no sería así tampoco con el bar o sin el bar Zapriza seguiría siendo el equipo más ganador porque no ha sido a partir de puros errores que es campeón es absurdo sería iluso pensar de que solo por el arbitraje el Zapriza ha construido su imperio no iluso no sería es absurdo muy falático yo no lo puedo pensar así nunca ni lo voy a pensar así el que lo diga es demasiado falático y si fuera la liga o si fuera el herediano o si fuera el cartaginés tampoco el fútbol se gana en la cancha o sea es como que digan que el Real Madrid es el mayor ganador de la Champions a partir de las que ganó consecutivamente por distintas situaciones y dejar y crear órbitas alrededor de los triunfos y de los títulos que tienen grandes equipos a nivel internacional el VAR es una herramienta no da ni para que uno sea más beneficiado ni para otro Gerardo Arce me dice los jugadores bañosos van a salir perdiendo eso si es una realidad eso es una realidad los que les gusta jalar camisetas dentro del área y ocasionar acciones en las que puedan darse penales según la norma que ha existido a través de la comisión de arbitraje y ahora tienen que cuidarse porque una de esas jugadas para cualquier árbitro puede decir ah ok usted cayó voy a revisar el VAR porque es posible posible penal la revisan y pueden ser penales infantiles los que se generen dentro del área en este tipo de jugadas a balón parado o el típico ya lo decía yo el jugador mañoso aquel que trata de confundir de confundir al árbitro central pero lo bueno es que es una herramienta que le va a dar me parece a mí buenos y muchos beneficios al fútbol de la primera división si hoy con una responsabilidad el deportivo Zapisa en su casa con la posibilidad de debut de Oscar Duarte posibilidad de debut de Oscar Duarte ausencia de Mariano Torres continúa con el tema de la sanción y muchos detalles alrededor de este conjunto morado en la recuperación de futbolistas y también de algunos que han quedado de lado para la competencia de la primera división ayer escuchaba a Sherman que decía que un jugador del Zapriza le había ganado compitiendo cuando estaban Chamaquinos Pablo Arboin y aquí en la cabina de Monumental cuando vino contaba la historia de que le gustaba mucho el atletismo y que era muy rápido cuando estaba chiquillo bueno ayer Sherman completó la historia de que si había uno era muy rápido el cabrón así literalmente dijo Sherman este y recordaba con cariño la amistad que tiene con Arboin y que realmente le ganaba competencias cuando estaba en chiquillo sabría que que ponerlos ahora a ver cómo les va y hablando de atletas nacionales que son un orgullo para nuestro país me indican que ya está Brisa Génesis en conferencia de prensa está conversando con los medios nacionales para todo el público tico con la bienvenida después de su participación en Juegos Olímpicos y en el Tour Mundial vamos a ver si la si la tenemos por ahí la imagen y el audio con Brisa Génesis y sus declaraciones ayer en la noche llegó al país acompañada de su familia ahí la vemos y la escuchamos este viaje hay momentos increíbles momentos difíciles pero lo más importante es para disfrutar cada momento bueno ahí teníamos algunos problemas con la conexión de Brisa Génesis que como decíamos llegó al país anoche en compañía de sus papás y que tendrá algunos días de vacaciones me cuentan cómo está el tema de la señal por ahí para escuchar a Brisa y si ha estado dando algunos problemas técnicos también por ahí lo evitamos pero si está bien la conexión nada más me indican por ahí lo escuchamos con Tavo López que está por ahí en el evento tanto hombres como mujeres que desafían límites y que por dicha han tenido un gran año si usted nos sigue en redes sociales y quiere felicitar personalmente a Brisa le vamos a recordar firmando autógrafos la tarde de hoy entre las 2 de la tarde y las 3 y 30 en Multiplaza Escazú la firma se va a realizar en la plaza que está ubicada frente al restaurante Bruno ahí en Multiplaza Escazú recuerde va a estar Brisa firmando autógrafos vaya lista Brisa porque va a llegar mucha gente entre las 2 y las 3 y 30 de la tarde y antes de ir a todos ustedes también un video que nos recuerda la gran atleta que es Brisa Gemes 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, sí, es que son pocos jóvenes que destacan La selección es una decepción Porque si usted vuelve a ver Cuando estaba jugando Warren destacaba en esa prisa No, no, pero no era el mejor No, ni siquiera intenta escarbarlo Ni siquiera intenta escarbarlo Warren, así que sea el jugador del partido El mejor de esa prisa, Warren Nunca, nunca Y le alcanzó para llegar a la selección y salir del país Nunca, el mejor jugador del partido, nunca Bueno, dos veces Dos de cuarenta Dos de cuarenta, Carlitos El fútbol es un equipo y tiene ¿Cuándo fue el mejor jugador de esa prisa? ¿Cuándo fue mejor que Mariano? Así a señalar a Warren De que nunca, nunca, nunca No, no lo señalo Es que era el mejor jugador de esa prisa, no lo fue Pero este mejor jugador de esa prisa siempre ha sido Mariano Es que yo no entiendo Los jóvenes crecen a raíz De lo que hagan los buenos Pero no pueden ser los que lleven la batuta Digamos, ¿qué le digo? Piñar, en Liberia No era el más destacado Pero cumplía, su trabajo se veía bien Porque el equipo andaba bien A eso me refiero No es necesariamente que sea La gran estrella El joven Lo que pasa es que nuestro fútbol También tiene pocas Mi punto no es que sean complementos Nuestro fútbol tiene pocas estrellas Tampoco Podríamos mencionar algunos Y son jugadores importantes Mariano Torres en el Zapriza No, no Elías Aguilar y Marcelo Hernández ahora en el Herediano No hablo de estrellas Son los jugadores importantes No confunda la discusión Confunda de quiénes son los que marcan diferencia en los partidos de primera edición Sí, es una realidad ¿Quiénes son? Hace mucho tiempo Yo no he hablado de estrellas Hace mucho tiempo Así como los extranjeros Que han llegado como goleadores También tienen un número importante En el campeonato nacional Lo de Yabonist Lo de Marcelo Hernández Y lo de otros extranjeros Como el Cubo Torres También que terminó Como una de las figuras Lo de Paradela Y que le han ganado el puesto A jugadores costarricenses Esa es otra realidad Que tiene nuestro fútbol Y en equipos como Liberia Como Guanacasteca Como Punta Arenas Como Pérez Celedón Usted ni buscando veteranos Ni buscando jóvenes Va a encontrar una Uno que siempre vaya a marcar la diferencia Cambia constantemente En Liberia Ayer es la figura Marvin Angulo Junto a Daniel Colindres Pero cuantas veces No ha sido figura Malcom Pilone También En Liberia Que no tiene que tener Treinta años Para levantar la mano Y ser figura Y echarse el equipo al hombro Lo que pasa Es que en equipos grandes Los que generalmente Van a destacar Los que generalmente Van a destacar Son los mayores Peraza es un defensor Que destaca En San Carlos Y es joven Habría que ir equipo por equipo Para los jugadores jóvenes Que destacan Por ejemplo Y Pilone tiene 26 Peraza Que es joven Y destaca en la saca central De San Carlos Pero no es que jueguen Sí pero no Entonces es que estamos Es que no es que jueguen Es que Ese es el mismo caso de Warren Lo que Rodolfo Mora quiere es Que a final de temporada 2024 2025 Los candidatos a mejor jugador Los premios Los premios sean para El jugador que tenía 21 Y que destacó siendo 21 Como el mejor Está esperando algo Que hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo No pasa en nuestro fútbol Y no es lo que yo estoy esperando Es que en el momento En que me dicen Que la selección de Costa Rica Se basa En ese Límite de edad Cuando usted llega y le mete Que entonces en la selección Estén No pueden estar mayores de tal Entonces yo digo No sé El campeonato nacional Va en otra corriente Porque el campeonato nacional Va en una corriente De victorias Con sus jugadores destacados Con los que lideran Las principales estadísticas Son mayores de 30 años Pero si se tomó 7 o 4 pescados El día de hoy Porque en el fútbol de Costa Rica No ha pasado eso O sea Y usted me puede decir Si vemos los mundiales Un gol Que hasta que son muy pocos Digamos En el mundial de Brasil Jóvenes Pero Yeltsin Y Joel En eso estoy de acuerdo Pero la línea que yo A la que yo voy Es la de la selección Entonces Va la línea de la selección Va en un rumbo Que es completamente opuesto A la realidad del fútbol A la realidad del fútbol Te dice Que si te pones Realmente a ver los partidos De la primera división Costarricense Y destacas jugadores Vayan uno por uno Hagan el ejercicio ¿Cuáles son los tres Más destacados? Los que jugaron mejor De 1, 2, 3 1, 2, 3 Por equipo Y donde aparecen Los que cumplen El perfil De la selección De Costa Rica Hoy Que el mismo Ojo El mismo entrenador Es el que lo construyó O el mismo proceso Pero Si usted va A los partidos ¿Cómo no quieren Que entonces terminen Llamando al que es Banca de la banca Y el otro Que juega 10 minutos Si en el momento En que usted llega Y pone que el límite Es tanto Y usted simplemente Descarta A los mejores Del torneo nacional Y no los verá No los verá En la selección De Costa Rica Solo eso Eso lanzaba Porque va El perfil De selección Que queremos Si nos tenemos A ver Yo me puedo Hacer una selección Amparado A los partidos De acá Y de donde Me salen Los jugadores Es que al final Cuando usted dice Josimar Alcópez Salió aquí Warren Salió del campeonato Local Sin ser las grandes figuras Si usted quiere Todos Todos los jóvenes Que hoy han salido Han salido así Y no fueron Los determinantes Y es la selección hoy Entonces yo digo Uno no puede Una selección Que tiene que cambiar Mucho Después de Copa América Estaba tirando Los bombones Para arriba Estaba aplaudiendo Y tiene que haber tiempo Es un proceso Es un recambio Y va a pasar esto Van a haber partidos Muy buenos Y partidos muy malos De esa selección Eso lo vi Con los de Brasil 2014 Los vi con Rusia Y pasa Y va a seguir pasando Pero lo que yo le entendí A usted Es que usted quiere Que la selección tenga A Warren En todos los partidos De figura Cuando sale en Zapriza Que Jeylan Fue la figura De todos los partidos De la liga Bueno veamos Estando el caso de Jeylan Jeylan en la liga Fue un jugador importante Con la llegada de Guimarães Se convierte en el defensor central Pero no era la mayor figura Que tenía La liga en su once Por ejemplo Por eso Entonces no es a partir De quién figura más En nuestro campeonato No Porque no es la tónica Pero debería Debería De impulsarse A que los jóvenes Tengan un peso importante En los partidos De la primera división Es que eso no debería impulsarse Eso se debería ganar En la cancha Y eso lo hacen No por eso Si no lo hacen Es por ellos Ellos deberían de hacer Y por eso Que Mariano Torres O sea La estrella Que tiene Ni los cuerpos técnicos Son ellos Los que tienen que impulsarse Que sea hoy la estrella Del fútbol costarvicense O que Diego Campos Sea la principal figura De la colencia O Marcelo O elías O que cualquiera de estos Sea la figura Son los menos culpables Ellos son responsables Por tener un buen nivel Y por ganarse una mejora Salarial torneo a torneo O ganarse más años De contrato Si a los jóvenes No les alcanza Con el rendimiento Que tienen ya Hay que guiarse Por algo que decía Harry Que hace algún tiempo Aquí 120 minutos Por un tema de calidad Y la calidad No les está alcanzando Entonces cuando Pones a la par En un partido A Julián González En el Zapriza Y se lo pones a la par A Mariano Torres Y decís No es que no está Ni siquiera A un 50% Del nivel De Mariano Torres El culpable 100% Es Julián González Puedo poner un ejemplo No estoy diciendo Ni juega Ni me pusieron Es un ejemplo Y vamos al caso De Orlando Galo Que seleccionó ¿Acaso que Galo Era el más destacado Todos los partidos Del herediano? No, pero cumple Cumple Y ahí está En la selección Ahora seleccionado No está Entonces ¿Qué quiero decir? Que los que han destacado En los equipos Sin ser las grandes figuras Están en la selección El mismo Andy Rojas Ayer tiene un buen partido Andy Rojas Por cierto Que jugó Herediano contra San Carlos Perdió El club esporte herediano Pero Andy Rojas Ha sido uno Que ahí Como puede se mete Pero tampoco Es la estrella No Es un detalle Ahí como para Para tomar en cuenta Y del papel Protagónico Por lo menos Uno lo quisiera O quisiera Que estuvieran ahí Como candidatos Al mejor del Juego Los chamacos También De vez en cuando No solo Veteranos Candidatos Ahí Y repitiendo Los mismos Que son los que Se echan el equipo Al hombro Y es que a eso voy Es Colindres De 39 Que se echa El equipo Al hombro Es Marvin Angulo De 37 Que se echa el equipo Al hombro Es Celso Borges De 30 Y no se cuantos Que se echa el equipo Al hombro Y ahí Marcel 34 Alan Guevara Echándose el equipo Al hombro En ofensiva De 34 Y cuando los chamacos Empiezan a echar El equipo Al hombro ¿Verdad? Cuando empiezan A realmente Bueno Andy Rojas En algunos partidos De Lediano Se echó el equipo Al hombro Buenas Bueno Buenos esos casos Aislados Ojalá ahí sean Más frecuentes En la liga Carlos Mora En su momento Manzana Liga Se echaba el equipo Al hombro No todos los partidos Pero algunos Se los echaba Podría Y Aleja Warren En su momento Y así podría Siguir Diciéndole Más jugadores Y que echarse El equipo Al hombro Depende de otro montón De De situaciones Contexto Que pueda existir En X o Y partido Hay partidos Que De el que Toma la batuta Es el de experiencia Por las condiciones Del rival O por la presión Que tiene El equipo Por el juego Por lo que se está Disputando en la tabla No solo es Vaya juegue Y levántese Y échese el equipo Al hombro Y vaya el camerino Después y que lo celebran Sus compañeros Ahí es donde también Algunos de estos jóvenes Les puede costar Cuando sienten Que la presión Es Es al máximo Y que la presión Puede aumentar El juego Le cambia El juego Le cambia A ellos Y es donde Aparecen Los de experiencia Como Aguilar Como Mariano Como Celso Y ahí se asumen Un rol Protagónico En el equipo A partir de las condiciones Que se presentan En cada uno De estos De estos partidos O por ejemplo Tema de porteros Hace cuánto Un portero joven No levanta la mano Así en nuestro campeonato Un portero joven Que usted diga Le dieron minutos Y se ganó el espacio Pues el chamorro Fue el Sí pero el chamorro Ya tenía tiempo En nuestra Primera división En Carmelita En San Carlos Un portero joven Que haya aparecido Y que usted diga Se ganó Más allá de Creo que el único Ahorita Daniel Villegas Pero en San Carlos Está Dani Carvajal En Guanacasteca Está Monreal En La Liga Está Moreira En Zapriza Está Alvarado En Cartaginés Está Briseño Se bajó del avión Llegó a las 4 de la mañana Se montó en un carro Y se fue para la librería Yo me estoy yendo A la posición De la portería Es más Con los dos equipos Vea San Carlos Carvajal Alajuelense Moreira Sporting Pineda Cartaginés Briseño Liberia Villegas Ese es el único Me parece Porque después Vienen Herediano Cruz En Zapriza Alvarado En Santa Ana La presencia De Patrick Pemberton En Pérez Heredón Brian Segura En Guanacasteca Lo de El guardameta Antony Monreal Lo de Santos Con Lescano Que a veces es Lescano A veces es Morales Y lo de Punta Arenas Con Miguel Ajú ¿Hace cuánto No tenemos Un portero Que salga Y que logre Establecerse Por lo mismo Porque condiciones De que no No se les permite ¿Y por qué pongo La portería? Porque es donde Solo hay un campo Y donde Nos demuestran De decir que hay Una dificultad Importante Cuando lo pones A competir Contra el que tiene Colmillo Contra el que tiene Experiencia Contra el que tiene Talento Contra el que tiene Minutos Y demás En la Primera División Sí Sí, sí Y veremos Ya les digo Carlitos Le queda la tarea A ver cuáles son Los más destacados Hoy de los partidos De Primera División Y mañana Lo repasamos Cuáles son los candidatos Ahí a los jugadores Del partido Y los más destacados En ese Guanacasteca Contra Santa Ana Que será en la tarde A las cuatro Es Es a las Ya les digo Ya a las cuatro A las cuatro Cuatro de la tarde Guaracasteca A las siete Es puntarenas Contra Liga Deportiva La Juelense Y a las ocho El Zapriza Contra el conjunto De Pérez Celedón La responsabilidad De estos equipos La liga Si quiere Sostenerse En El primer puesto No Ya le arrebataron El primer puesto Si quiere Asumir De nuevo El primer puesto Empatando Ganando Tiene que puntuar A la punta Tiene que puntuar Porque San Carlos Le mete presión Ayer Luis Marín Decía No es casualidad Ya esto De ver a San Carlos En los primeros puestos De ver sacando Resultados importantes Contra los equipos De media tabla Y también Resultados importantes Contra los tradicionales Yo creo que No es casualidad Sino que Es el trabajo De un muy buen equipo Que tiene Una conformación Interesante Y variantes Interesantes También para sostener Los resultados Así es Bueno No nos puede atender En ese momento Luis Fernando Fallas Pero sí está Su asistente César Alpista Para el partido Esta tarde Para enfrentar A la liga Un puntarenas Que era acostado César Se fue inclusive El técnico interino Antes de que llegara Luis Fallas ¿Cómo está realmente El equipo para hoy Enfrentar a la liga Que busca la punta Y ustedes De salir de esa Incómoda posición César ¿Qué tal? Buenos días Aquí en 120 minutos Y el puerto de fiesta Recibiendo A la Juelense César Está Por ahí A través del Zoom O a través de El Zoom Sí, correcto Se me dice Brandon Me dijo que sí Que ya está Entonces vamos a ver Si ya Corregimos César Alpista El asistente técnico Del puntarenas Fútbol Club Hoy reciben A la liga deportiva A la Juelense En el estadio Miguel Lito Pérez Fue técnico interino Inclusive antes de la llegada De Luis Fallas Le ha tocado Muchas transiciones En puntarenas ¿Cómo estará El asunto De los aficionados? Después de ese último lugar Repasará factura ¿No? Hoy Es que puntarenas Es último en la tabla Dos puntos Después de ocho Partidos disputados No ha ganado No ha ganado Sí Ahí el puntuó Santos Se dio tres puntos César ¿Me escucha ahí? La liga Sí señor Buenos días Buenos días César Ahora sí Hablamos del partido De hoy Contra la liga Ya ustedes Cayeron al último lugar Ya que Santos Empató anoche Uno por uno Estaban empatados En dos puntos ¿Y qué ha pasado Por qué ha costado ¿Por qué ha costado tanto? César Sí, sí No, no Nosotros Tenemos claro Que tenemos una deuda Hemos estado trabajando En cuanto a eso Ahora cuando llega Fallas al equipo Sinceramente El equipo Se siente bien Creemos que Que la victoria Está cerca En los últimos partidos Hemos mejorado Con el balón Y hemos tratado De ser más agresivos A la parte ofensiva Que era una de las deudas Que teníamos Somos conscientes Ahora preguntaban Ahí que Cómo está el tema De la afición Somos conscientes De que la afición Está resentida Y que quiere Quiere el gane Siempre Siempre se quiere ganar En el torneo de Copa Nos ha ido bien Gracias a Dios Hemos sacado la tarea Y estamos ahí En semifinales Y muy ilusionados De llegar a la final Pero en el torneo nacional Nos hace falta el gol Creo Hemos estado trabajando En cuanto a eso Y tenemos toda la fe De poder sacar El partido De hoy César Buenos días Rodolfo Mora por acá Ustedes a nivel De cuerpo técnico Cómo ha estado La valoración De las bajas Y también Los jugadores Que recuperan Para este juego Ante la liga Buenos días Rodolfo No, no Si no me equivoco Estamos al cien Tenemos a todos Excepto Bueno Ortiz Que está expulsado Después de eso Creo que tenemos El plantel completo Si no me equivoco Recuperamos A Leyva Y Estamos Sumamente motivados Sentimos Cada partido Que jugamos Sentimos Que estamos más cerca De la victoria Estamos más cerca De poder cumplir El objetivo El aficionado El aficionado Lo siente También Creo que no es Solamente una percepción Mía O el cuerpo técnico También el aficionado Que conversa Conmigo en la calle También tiene Esa sensación De que estamos Cerca De romper Esa racha Y esperando Que hoy Se hagan presente Al estadio Y nos apoyen Que necesitamos De ese apoyo Porque es un partido Sumamente complicado Y necesitamos También el aficionado Si Sumamente complicado Porque bueno La liga es el equipo Que no ha perdido Un solo juego En el torneo Y ustedes La realidad opuesta Buscan el primer triunfo Que han analizado De este equipo De Guimaraes De la liga Hoy en su visita Alito Pérez César No, no La liga La liga Por algo Está invicta Por algo Desperta sensaciones En los liguistas Que algunos Se atreven A A hablar De una forma Agradecida Digamos En cuanto A la liga En busca del campeonato Y eso está claro La liga está jugando Muy bien Pero Siempre cuando hay un equipo Que gana Y gana Y gana Se dice que está más cerca De De perder Y hay que jugar con eso También Porque el equipo Que está invicta También tiene presión Y nosotros El equipo también Que pierde Y trabaja Y hace las cosas bien Está más cerca de ganar Entonces estamos jugando Con ese tema También De 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 que nosotros Nos acercamos Cada día más A A romper Esa racha De 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 resultados negativos Que tenemos Atención especial Sobre Algunos futbolistas En particular César Después del análisis A lo que ha hecho La liga En este torneo Hay algunos Que les llame la atención Y que hoy tengan que cuidarse En particular No Creo que Está muy claro Que el juego La liga Pasa mucho Por Celso Y Cañoto Y en general La liga Viene haciendo las cosas Muy bien En realidad Es un plantel Muy parejo Un plantel Que se quieren conformar De una muy buena manera Para la muestra Que van invictos Y están haciendo las cosas Muy bien César Me apunta a mi hijo Javier Junior Que usted le quitó El invicto A la liga La otra vez Cuando estaba con Carevic Si no me equivoco Venía con un buen paso Le tocó ser el técnico Interino Y usted le quitó El invicto A liga deportiva La Jolense Si, si, si No, gracias a Dios Fue una experiencia Que sinceramente Cambió mi vida Fue muy mediático Y gracias a eso Se ha reconocido Un poco más Mi trabajo Igual siempre ha sido El trabajo El mismo que he venido Haciendo durante Muchos años Pero era una liga Diferente Una liga que jugaba Diferente Con variables Diferentes Dentro del campo Y yo tenía Y bueno En ese momento Estábamos trabajando Con un equipo diferente Ahorita estamos pasando La transición Y aparte Que se está Trabajando Sobre un modelo De juego específico Digamos Con el profe Fallas También se está En esa búsqueda De poder Poder tener Un once Estelar Y poder Tener la victoria Ya En el torneo nacional César Buenos días En cuanto a lesiones Ausencias para hoy ¿Qué hay confirmado? No, no Como le decía anteriormente Creo que el equipo Está completo No tenemos ninguna Ninguna baja Y Leiva Que era el que estaba lesionado Ya lo recuperamos Y ya está con nosotros En el partido César Nada más otra cosa Con respecto a la actualidad Del equipo Ustedes son semifinalistas Del torneo de Copa Pero hay una situación En cuanto al partido De Liga Deportiva Alajuelense Es ¿Cuántos jóvenes Pueden ver Minutos En este tipo de partidos Que se hayan ganado El espacio A partir de lo que ya hizo El equipo En el otro torneo? Sí Esa parte es interesante Esa parte es interesante Con el tema De los jóvenes Creo que Una de las claves De nosotros En el torneo de Copa Ha sido que Los muchachos Que están En nuestro equipo Que están sumando minutos Lo han hecho De muy buena forma Y Han sobresalido Creo En el torneo En el torneo de Copa En el transcurso De la semana Y lo que hemos estado analizando Habían dos muchachos De ellos Que se podían meter ahí Hoy Hay dos muchachos Que pueden Que van a estar Dentro del terreno De juego Pero Más allá de eso Siento que Más allá de eso Si van a estar O no van a estar O quienes van a estar En el partido de hoy Lo vienen haciendo muy bien Y creo que ha sido Punto clave Para nosotros En el torneo de Copa Que esos muchachos Vienen haciendo las cosas De muy buena manera Y de gran forma Y si no están hoy Estoy seguro Que en los próximos partidos Ya van a estar ahí En el plantel Principal Eso es lo que le quería preguntar Que yo conozco a Luis Fallas Y usted también César Que no les tiembla la mano Por eso que Los muchachos Destacan Y como que los dudan Para ponerlo Pese que hay consolidados Que los ponen Y siguen perdiendo Sí, sí No, no Primero lo que usted dice Que falla No le tiembla el pulso Aparte que el proyecto En el club Es precisamente eso Yo he venido trabajando También con ligas menores Y estoy cerca De los muchachos Ellos vienen haciendo Las cosas bien En el torneo de la copa Creo que No hay un porqué Ellos no No comienzan A A jugar En los próximos partidos Como usted dice También Los que vienen jugando De mayor edad O de mayor experiencia Y no sale el resultado Al final Para poder mantener Un plantel fijo Y al final El marcador O la victoria Siempre condiciona El plantel O la decisión De los once Que juegan En el siguiente partido Como la frase esta Que dice El que gana Repite El once Que gana Repite Y desgraciadamente Nosotros no hemos podido ganar Y estamos buscando La combinación Perfecta O la combinación Indicada Para poder Cumplir con ese objetivo Que es la victoria En el torneo nacional César Vieron ayer El inicio Del VAR Y que indicaciones Dieron a los jugadores A partir de esto Como se manejó Al interno del club El tema de que Haya habido arbitraje A partir de esta jornada Bueno Estuvimos en la reunión Yo estuve en la reunión Que hubo Con cuerpo técnico Capitanes Y principalmente Detalles Sobre las señas Sobre Nos pedían También paciencia Porque hay un proceso De adaptación En cuanto A la dinámica Del VAR En cuanto también De nuestra parte Como cuerpo técnico Como jugadores Y también En cuanto a los árbitros De un proceso De adaptación Que tenemos que tener Paciencia en este proceso Creo que Nosotros A pesar de que No tenemos VAR En nuestro torneo Hemos podido ver En ligas En otras ligas La funcionalidad De este Entonces Creo que Para nosotros No va a ser tan complicado La inducción De esta nueva herramienta Pero si Nada más Tener un poco De paciencia Tener un poco De calma Tener cuidado Con el tema De la seña Porque si fueron Muy enfáticos En ese tema De que No se podía Hacer La señal De la señal De VAR Porque es Tarjeta amarilla Y si se tiene Tarjeta amarilla Con una jugada Anterior Va a ser expulsión Y no hay discusión En cuanto a eso El tema tal vez De si se está Revisando Cuando la Se está revisando No se puede Acercar nadie A la zona De VAR Y básicamente Eso Algunos detalles Puntuales Pero así como Muy general Sería Esos puntos Si yo decía Que se portaron Bien los liberianos Y los brumosos Ayer cuando se estaba Usando el VAR Ojalá y se porten También En el Lito Pérez Hoy de buena manera Los futbolistas Y también el cuerpo técnico Y nada más Para terminar César Asistente técnico Del conjunto De puntarenas Que hoy recibe A la liga deportiva Lajuelense ¿Qué podemos esperar De la cancha? ¿Cómo está la cancha Para el partido? Pidieron ustedes Que estuviera un poquito alta ¿Cómo está el terreno De juego Para recibir a la liga? No Y en las mejores Condiciones posibles Bien cortadita No, no Nosotros queremos Vamos a ir a buscar El partido Vamos a ir a Tratar de buscarlo Con buen fútbol Como lo hemos tratado De hacer Desde que estaba El profe Payas Tratando de hacer Un buen fútbol Y tratando De que De dar un buen Espectáculo Para todos Los aficionados Que lleguen Y se hagan Presentes En el estadio Siempre Creo que El profe Siempre Busca Que Que el equipo Haga un buen Fútbol Y dar un buen Espectáculo Y es la forma Para el partido Para el partido De esta noche Que será A las 7 En el puerto El conjunto Local Recibe A la liga deportiva Alajuelense Y si Lo decía César Con Con el trabajo De la liga Entiende Uno Que hay muchos Jugadores Que están bien Pero yo Lo focalizaría En tres Que prácticamente Sostienen al equipo De esta temporada Cañoto Campos Y Celso Exactamente Excelente Buen trabajo Carlitos Excelente De eso son Y aprende Pero si Creo que Y ahora Eso de César Nada más Que decía Que cancha bonita Para el buen Espectáculo Está bien Buen discurso Ningún canicero Es mala Pero yo le digo No, no, no Pero yo le digo Que más allá De espectáculo Creo que el asunto Si es sacar El resultado Como sea Y si la cancha Tiene que estar fea Y las condiciones Complicadas Para el rival Y si hay que Ponérsela fea No, no Eso ¿Quién dice Que es antifútbol? Usted está promoviendo Que la cancha fea La cancha es mala Para los dos El Mateo Flores Era mala para los dos No solo para Costa Rica Era mala para los dos Y si ¿Y quién salió satisfecho Con el resultado? Obvio ¿Quién cree? Ellos Que les cuesta ganarnos Obvio Puntarenos Y hoy les hago Un empate a liga Para aplaudir Si yo tuviera Un equipo de primera división Olvídese Que yo le tengo Una cancha de pool Ahí Un Un Césped Espectacular Para que la liga venga Y me juegue A mi patio No Yo le intento Complicar las cosas Y entre más incómodo Se sienta el equipo rival Y que no pueda jugar A las de suelo No ganarían por fútbol No Ganarían por otras condiciones Si estoy en esas Si estoy en una desventaja Muy Muy significativa Es que hoy Estás teniendo A una de las planillas Más limitadas del torneo Sin un solo triunfo No puedes Apostarle a jugar De fútbol Contra fútbol O si Vas a Vas a ver Quién Quién Juega más lindo Hoy Contra la liga Por favor Uno tiene que Conocer las limitaciones Y yo le digo Si hoy La liga Tiene que pelotear Y saltarse la media cancha Porque la media cancha No puede jugar Que se incomode Si Que salga Guimarães Lo mismo que salió Diciendo en el Carlos Ugalde Que era Un Que parecía cemento Si, si, si Que salgan Pero que no salgan Con los tres puntos Para que van a salir No, que linda la cancha ¿Qué pasa con Rodolfo? Que cancha Que cancha más linda La de sacarlos Le metimos cinco Está buscando Cómo la liga pierde El invicto Usted con lo que está diciendo Exacto Está fomentando Hoy está Enfocado en que la liga Pierda el invicto Entonces Por la pregunta O por la respuesta O por lo que quieras Pero lo voy a decir Hoy la liga no pierde Pero hoy la liga es difícil No, yo tampoco lo veo Es que es un equipo Que está El empate Es un triunfo Para Punta Arenas Está en un nivel muy alto La liga Y Punta Arenas En un nivel que no es alto Es un nivel bajo Muy bajo Y creo que la responsabilidad Es que lo golen Más bien al puerto No, porque en la cancha En la cancha de Hito Pérez Para Punta Arenas Ahí nunca pierde por goleada ¿Cuántas veces ha perdido Por goleada ahí? Una vez que se le metió tres Sí, pero Porque usted diga Normal no es No, no, no No es Ahí siempre se le complican Algunos partidos Y se enreda Y lo que sea En Hito Pérez no Pero sí hoy Si usted tiene que poner En una tabla Quién es el favorito Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco En la tabla va a decir Liga, 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 liga Hasta que llegue a No sé Un ochenta y cinco Yo le doy un ochenta y cinco A la liga ¿Cómo llega el Pikachu hoy? ¿Cómo llega el Pikachu Enfrentar a su ex equipo? De eso lo he escuchado De varios Ni fun ni fa En partidos así Que vamos a toparnos A nuestro ex equipo Hoy voy a Voy con sangre en el ojo Pero acaba de salir Hace un par de semanas Por eso, pero cuántos con sangre en el ojo Realmente Digo, ya veremos Son los que llevan el peso De sus equipos Pero Pikachu Tiene que ser el llamado De llevarles a andarte Putas arenas Antonio Hernández Es el llamado A levantar la mano Hoy Y a partir de hoy De todos los partidos del puerto Si realmente quiere salir Del último lugar Es el llamado No hay nove o otro Hicieron un esfuerzo Por llevarlo ahí Se convierte en la figura Y tiene que Lo que él quiera Que sea la figura De todos los partidos Esa que le corresponde Sí, pero yo creo Que este partido No es para eso Este partido No es para que Pikachu O para que Josimar Pemberton Se conviertan En las figuras del equipo Es para que logren Sostenerse defensivamente Ante Las figuras Que ya antes mencionábamos Es un partido Para sostener No para figurar Y sosteniendo Usted puede tener Uno que otro Contragolpe Una que otra Ocasión de peligro Pero tenés que Sostenerte defensivamente Con una línea De cuatro De cinco Que vaya a implementar El cuerpo técnico De Punta Arenas FC Pero van a jugar Contra El mejor equipo actual De la Primera división Que es la Liga Deportiva Lajualense Punto Las herramientas Trooper Sobresalen Por el máximo desempeño Garantizado por el centro De calidad avanzada Trooper El laboratorio de calidad Más desarrollado del mundo En el sector ferretero Consígalas En las mejores ferreterías Del país Unidos Mayoreo Y Trooper La solución Completa Le tengo una El 10 de Zapriza Hoy El volante creativo Del Zapriza Para hoy Vivi Gino Vivi Me lo imaginé Ya es hora Que tengo oportunidad Será hoy El volante creativo Del Zapriza Además Él tiene esas características Dele la oportunidad Si realmente la pega Dele dos Tres partidos A él Si realmente lo hace A José Le han dado mucha oportunidad Y no ha aprovechado O no ha podido Desarrollar su fútbol A Gino Lo traen Eran seis meses Póngalo No y ante la ausencia De Mariano Ve lo que le di a Jocert Y usted se revolcaba Y se revolcaba Ve lo que le di a Jocert Vamos a ver Yo no he dicho que Jocert Sea un mal jugador Yo tampoco Gino tiene seis meses De préstamo Ya se recuperó Es un 10 Si tiene seis meses Aproveche Lo que se invirtió en él Póngalo Pero ya se le fueron Arriba a Jocert Ese no es mi problema Yo no soy Jocert Por eso Jocert Es el que estaba llamado Ojo estaba llamado Lo contrataron Por largo tiempo Para que fuera Su fútbol Mariano No tiene la oportunidad ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Cuántas más necesita? Dígame qué quiere que yo haga Y ahora ya le ganó El puesto Vivi Ahí Hay algunos jugadores Que sí tienen que darse cuenta Del uniforme Que están llevando Y dar la milla extra Porque sí Lamentablemente Se quedó Se quedó Jocert Que era la esperanza Le dieron la ficha a uno Lo trajeron Del puerto Sin demostrar mucho Le dieron la ficha a uno Y le dijeron Tome Cuando no esté Mariano Usted es el que está Mariano volverá a jugar Hasta el 24 de septiembre Posiblemente ¿Verdad? Ante el equipo de Antigua En la Copa Centroamericana Y luego estará disponible Por campeonato nacional Contra el club esporto Trediano El 29 de septiembre Ya venimos a hablar De ese partido Del deportivo Zapriza Y no tienen que tener minutos Si buscan ustedes Un lugar tranquilo Donde sus hijos puedan divertirse Vayan a Ciudad del Este En Curridabat Ubicada en Allarco Disfruten de una tarde De tranquilidad Con un delicioso café Cine en familia Y una amplia oferta gastronómica Muchísima diversión En nuestro playground Para los más pequeños De la casa Los estamos esperando En Ciudad del Este Su destino de compras Sabores Y muchísima diversión Una pausa Y ya venimos Esto es 120 minutos Feliz cumpleaños Ani Valerio Que es una gran colaboradora Del equipo Sporting Por cierto ayer Me dio una botella con agua Me estaba muriendo de sed Ayer estaba haciendo calor En pavas Contra todos los pronósticos Una noche muy maravillosa Así es que para usted Ani Un saludo cordial De haga silencio Saludando a Ani Ani Valerio Que la pase bien Y si cerraronlo Todo se ve ¿Por qué? Todo opina ¿Pero qué dije? Nada, nada, nada Ya, ya Saludos Ani Feliz cumpleaños Y a mi hija Sofía Que no vine ayer Saludos para ella Saludos para Sofía Y para Jarvixillo McLean Ahí está el detalle Nos vamos con Viajeros del Sur A descubrir la gran bella Italia En mayo de 2025 Recorran esas calles Llenas de historia De Roma Déjese sorprender Por la elegancia de Capri Maravíllese Con los paisajes deslumbrantes De esa costa amalfitana Y muchísimo más Contáctenos hoy mismo Al 83 29 30 59 Y consulte por el precio De oferta Para todos ustedes Viajeros del Sur Su agencia de confianza 10 con 37 minutos Hoy posible debut De Oscar Duarte Con el deportivo Zaprisa Lo veo hoy debutando Por cierto Me contó Estefan Monge Que Keylor Siguió entrenando Con Zaprisa Y nada Que tiene su futuro La preparación De los morados Para este partido Contra Pérez Celedón Incluyó A Keylor Navas Tapándole remates Ahí a Yabón Ariel Y a A Luis Díaz Y a todos los futbolistas Del cuadro morado Con una preparación Después del clásico nacional El primero de septiembre Zaprisa no ha jugado Por el campeonato local Tuvo su participación En el torneo de copa Pero desde la semana pasada A hoy Keylor Navas Siendo parte De esa preparación De Vladimir Quezada y compañía Habría que ver Cómo lo están trabajando A Keylor Verán Cuáles son los Los trabajos específicos Y cuando ya se mete el grupo Keylor Trabaja por aparte Si trabaja con el grupo completo Ah no Si le rematan O sea Cómo está siendo la dinámica De trabajo Para el Zaprisa Con la presencia de Keylor Y Lo de Duarte Sí Lo de titular Hoy Pensaría Si ya está O por lo menos Con Kendall O sumando minutos Pero cuando yo pienso en Duarte Pienso en Arboin Como lateral por la derecha O que Vuelvan a utilizar Una línea de tres Porque Fidel Va a estar seguramente En la En la media cancha Y lo otro Para hacer un punto Y aparte Con el tema de Keylor El mercado en Costa Rica Cierra el próximo lunes Dieciséis de septiembre Quedan pocos días El tema es Y pongo Ojo Digo mercado en Costa Rica Pero el tema es que A nivel internacional También van cerrando Le quedan muy pocas opciones A Keylor Navas Y Habrá que esperar Si Lo que va a tener Son Seis meses Sabáticos O es un media temporada Sabática O si va a volver a jugar Si tiene seis meses Si Porque Equipo Seguirá con Zaprisa O sea Durante los seis meses Seguiría entrenando Con Zaprisa O se va Puede ser Sí Para mantenerse Se puede seguir entrenando Tranquilo Puede estar Tranquilamente Entrenando Keylor Además ¿Cuánto tiene No jugar? Un partido oficial Y ha entrenado Todo el tiempo Con el PSG Y jugó Seis partidos No A Keylor Lo que menos Con lo que menos Hay que preocuparse De Keylor Es si Ya ha jugado No Es un portero Que tiene La calidad De muy pocos Es figura mundial Y si lo invitaron No hay problema No va a ir No va a ir Dice Eric Hoy no creo que vaya a Zaprisa Y si va Lo mete Por una puerta especial Y sale Por una puerta Pérez Un equipo que también Le tiene Cierto cariño Es de su pueblo Su lugar Donde creció Pérez de León Pérez de Zaprisa Vean lo que dice Los campos Estuvieron entrenando Ahí le dijeron A Keylor Porque no llega A vernos Ahí Llega en la noche El colega Leonardo Müller A través de La red social De X Lo que anteriormente Era Twitter Periodista brasileño Ha dicho que Keylor Interesa En Brasil En el gremio En Brasil Específicamente Que equipo De Brasil De Porto Alegre Y así pues Algunos medios También han Replicado Esta posibilidad Pero dice El colega Repito Leonardo Müller Que Keylor Un interés Un posible interés Del gremio Información Del gremio También dice El gremio juega Diego Costa Se acuerda El delantero Ex compañero Ex compañero En algún momento De figuras importantes Por supuesto Y de la selección española Jefferson Soteldo Diego Costa Chiquitito Que parece a Pablo Mármol Ese mismo Lo comparan En la fotografía Ha visto Martín Brightwhite También compasado En el FC Barcelona El jugador Danés Es uno de los futbolistas Más millonarios del mundo Verá Bradwhite A partir de empresas Que tienen No por el futbol Sino por sus empresas Agustín Marchesin ¿Se acuerdan? Que vino acá Con el América Portero Ajá El guardameta Entre los futbolistas Ahí que están En el gremio Igual estaba viendo Un día de estos Con Oscar Segura Los futbolistas Que están en el Fútbol turco A los que va a enfrentar Francisco Calvo Con su nuevo Club Lo que informan Los medios Brasileños O por lo menos La gente cercana Al gremio Aquí repasando Es que a Keylor Lo ofrecieron Y que pues Es un análisis Que se está haciendo Pero que a Keylor Se lo ofrecieron Al gremio De De Brasil Se estaba Por acá repasando Y le interesara Que lo iba a decir Yo lo hago muy tranquilo Últimamente Para ir a conocer El mundo y todo ¿Sí? Estaría bonito Pero que lo anden Ofreciendo No, que a Keylor Se vende solo Shiro Inmobile Víctor Osimén Mauro Icardi Edín Checo Parte de los jugadores Michi Batsuayi Joao Mario De los jugadores Que se encontrará Francisco Calvo Ahora en los diferentes Clubes de Esa Superliga Turca Vincent Tabú Acar También está Entre los que Están por ahí Como Las principales figuras De ese Fútbol turco Que tiene ¿Turquía o México? ¿Qué es mejor para Calvo? Ah, no ¿En qué sentido? Futbolísticamente ¿Qué es mejor? ¿Turquía o México? La Liga Ah, no ¿Turquía? Está en Europa Está en Europa Deportivamente hablando Turquía Mil veces O ser el de los últimos En México Porque México era un equipo Poco protagonista Eso también Pero sí le ha ayudado Que estaba muy cerquita De acá Entonces Como sea Tenía a su familia Más cerca Tenía La posibilidad De cuando había Convocatoria Tener un viaje más cortito En Turquía Evidentemente Estaban mucho más lejos Para la familia Es más complicado El Hattesport Que marcha Sí Va a ir a una liga Top Pero va a otro equipo Que está En descenso En los últimos puestos Solo cuatro partidos De liga Actualmente Y el Hattesport Está en la posición Número 18 De 19 Es que Algo bien Si usted Sí, en cuatro partidos Si usted defensa central Y llegan Y lo contratan En un equipo De los últimos Cuatro puestos Usted sabe Que va a tener Que trabajar Señor Lo van a Lo van a atacar Ese es el El portero Que más juega Los defensas centrales Que más juegan Porque le llueve Y le llueve Y le llueve Metralla En todas las jornadas Y será compañero Del hondureño Rigoberto Rivas De 26 años Es el caso De Francisco Este hondureño Sí Y bueno Sí Les decía Hoy Dice Harry Que no Que Keylor No va a ir al estadio Hoy Al Tibás Que no Y que si llega Lo van a esconder Y porque no ha ido Todos sus días Que estaba ahí ¿Cuántos partidos Han habido señor? No han jugado ¿Cuántos partidos Han habido? Jugaron en el Morera Jugaron en Guápiles No lo he visto Por ahí ¿Cómo lo vas a haber visto? ¿Usted lo ve en el estadio hoy? Sí Sí Nadie se da cuenta No pasa nada En un palco Tranquilo Harry Que Keylor Que Keylor Sea sapricista No pasa nada Ay pero qué pereza Qué pereza Que ustedes dos Es que se le pican Rarísimo No yo no me pico Si va que bien Por la afición del saprista Que llegue Y de anuncia Lo que va a estar en el estadio Para que llegue Todo lleno del estadio Para que lo llenen Por completo Y que firme autógrafos Es que usted Yo por eso Raúl fue Dice lo de mordido Porque se le nota Se le nota Se le nota demasiado No lo note tanto Ustedes son Los super No hay que lo anuncien Ya 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 Tranquilo Tranquilo Si fuera la liga Ahí se haces fiesta Si te dicen Que Keylor Baila A la pecera Ah no Patricio What the goal De Keylor En la gradería What the goal De Keylor En la gradería Patricio Altamirano Una camiseta S Y otra M Para Serrano Y Rolfo Yo las pago Que las traigan Aquí Tráiganselas Y yo las pago Ojalá algún aficionado Le traiga esa factura Si La paga él Porque yo le dije a Patricio No puse a otro A tu morado Que quiera regalarle La camisa de Zapriza Y a Rolfo Que la puse La puse en el programa Tráigasela Pero vean Yo nada más dije Que Keylor está entrenando Que ha entrenado todos los días Ha sido parte de la preparación Del Deportivo Zapriza Para este juego Contra Pérez Celedón Que ha estado ahí Con Vladimir Quesada Diciendo Sí Tínenle a Keylor Tínenle a Esteban Tínenle a Esteban Tínenle a Esteban Tínenle a Lunes Harry Aquí me pregunto Un buen amigo Saludos para él El popular Víctor Calderón Pregúntele a Harry Si le gustaría Si le gustaría tener A Keylor En la liga O no En la liga La liga En Heredia En Pérez Celedón Donde juegue Keylor Será siempre figura Es una luminaria De fútbol de Costa Rica Es un hombre bendecido Por Dios Nació en ese país Y ha alcanzado Todas las glorias Pero lo va a corregir Otra vez No es una luminaria De fútbol de Costa Rica Es la mayor estrella Que ha tenido El fútbol de Costa Rica Y el fútbol De Centroamérica Para que usted lo tenga ahí Si está bien Les voy a dar otra información Eh Lleno de información De Zapriza De Obvio ¿De qué más? Con CACAF No de CACAF ¿Cuánto juega Zapriza De la ConcaAF? Hasta el próximo Veintiséis Contra El Antigua Veintiséis Me parece Si es el partido De De Zapriza Contra El equipo de Antigua Veinticuatro De septiembre Martes Veinticuatro De septiembre Pero Lo que me están diciendo Es que Va a haber Uf Esto está bueno Habrá video arbitraje ¿A dónde? En los cuartos de final De la Copa Centroamericana A partir de cuartos de final En la Copa Centroamericana Habrá video arbitraje Que no había en fase de grupos No va a ser necesario Y que no ha habido En la otra Competición que hubo De Copa Centroamericana En En la anterior edición Y ahora sí A partir de los cuartos de final Me lo confirman Habrá Centroamerican Cup Con video arbitraje Con video arbitraje Así que Ya se empiezan a Se empiezan a morder Algunos ¿Pero por qué se muerde? Ya no sé Pero porque Estoy mordiéndome Hoy se está mordiendo Con todo Ya le dije Lo de Gino Vivi Ya hablamos de lo de Keylor Ya ahora con esto Tranquilo Ya vamos a una pausa Y lo recibimos Al Padre Serio Que está por acá Y vieron el video Del Divo Martínez Se enojó ayer Después de perder En Colombia Golpe a la cámara Y bueno Podría venir sanción Para el guardameta Titular de la selección Albi Celeste El mayor showman Del país O de Centroamán De Sudamérica Marcar su emoción Como Carlos Hernando Una pausa A las 10 con 49 Ya venimos Continuamos en 120 minutos Y le damos la bienvenida Al Padre Sergio Que nos acompaña por acá Con unas maquetas De esas torres De la Asociación Obras del Espíritu Santo Un proyecto muy bonito Que hemos visto En los diferentes estadios De la Primera División Padre Nada más Ahí está el botón Ahí a la par del Del micrófono Para Conversar con nosotros Y hablar acerca De esta campaña ¿No? Que ya tienen Bastantes días De estar trabajando Con un proyecto Lindísimo De la Asociación Obras del Espíritu Santo ¿Qué tal Padre? Gracias Muy buenos días Muy amable Muchas gracias Por permitirme estar aquí En 120 minutos Hermano el Padre Sergio Valverde Para motivarles Queridos hermanos A que nos apoyen En la gran campaña Yo atajo Por las torres En el deporte Del fútbol El deporte rey Nos encontrarán En los diferentes estadios Todo este mes de septiembre Pidiendo su colaboración Así que todas las grandes Aficiones De todos los equipos Sin diferencia alguna Estamos en el fútbol También Queremos ayudar A muchos jóvenes Que no pueden ir a la cancha Muchos jóvenes Que no pueden estudiar Muchos jóvenes Que no tienen oportunidades Queremos ayudarles ¿Cómo? Construyéndoles Un futuro mejor Queremos construir Hemos empezado El 25 de junio Hemos inicio La construcción De dos torres Dos edificios De siete pisos Cada una Donde jóvenes Que salen De albergues De Chea del Pan Y de albergues De iglesias católicas Iglesias no católicas De diferentes ONG Sin diferencia alguna Tendrán la oportunidad Del previo Este matrículo A lo que corresponde Totalmente gratuito Participar de un lugar Donde van Aquí una vez que salen Y cumplen los 18 años Que no tienen a donde ir Ahora van a tener Un lugar donde van a ir Donde van a tener Formación En valores Donde van a poder tener La atención necesaria Diferente de su salud Física, emocional Y espiritual Y también una profesión O un oficio Y saliendo con un trabajo Fijo Para que ellos ya puedan Salir humildemente Y reinsertarse A la sociedad civil Costarricense Así que Es un proyecto país Ante todo lo que está pasando Con la juventud Queremos dar una respuesta País A una situación país Estas son las dos primeras Torres Porque Dios mediante Tenemos que Haremos una Dios mediante En Limón Y una en Punta Arenas Vamos para Limón Para el Caribe Para el Caribe Para el Caribe Vamos a poner una en Limón Así que usted puede donar Precisamente para estas torres En el 84 844-57-2024 Siempre móvil 8457-2024 8457 y el año 2024 Usted puede colaborar Podemos tener Actividades muy lindas Hoy vengo a motivarles Para que nos acompañen Por ejemplo en el bingo Presencial y virtual También usted puede Comprar estas camisetas Tan lindas Que usted puede ver aquí Los que nos están siguiendo A través del Facebook Y demás Plataformas acá De Monumental En 120 minutos Usted puede ver La camiseta oficial Usted puede ver La camiseta muy linda Y de los colores De la patria Los colores de la cele La camiseta oficial Yo atajo por las torres Donde todos nos estamos Haciendo Usted como un portero más Agradezco a todos Los porteros De la primera división Que se han tomado Fotos con nuestros chicos Y a toda la cantidad De influencers Que están tomando Haciendo fotos Con nuestras camisetas Y subiéndolas A sus redes Haciéndonos todos Porteros No más goles De narcotráfico No más goles De violencia No más goles De gatillero No más goles A nuestra juventud Todos vamos a ser porteros Háganse portero 8457 2024 Donedone Y puede participar También Un bingo Tenemos el 21 de septiembre Un bingo presencial Y virtual Presencial En Paso Ancho En el gimnasio Del seminario De Paso Ancho Usted tiene la oportunidad De acompañarnos El 21 de septiembre De una tarde En adelante Y un magno evento El cual usted No puede fallar No puede faltar En Heredia En el Palacio De los deportes El último domingo De este mes Domingo 29 Oiga que lindo Domingo 29 de septiembre De 2 de la tarde A 6 de la tarde Podrá usted tener Una maravillosa oportunidad Un concierto extraordinario Bajo el lema Es una La primera edición De lo que llamaremos Este Torretón de la Alegría Torretón de la Alegría Donde vamos a donar Por las torres Así que yo dono Por las torres Será el concepto Donde vamos a tener A grupos como Mal país Grupos como Gaviota Y desde México En exclusiva Viene para este evento Este Maribel Guardia Entre otra gran cantidad Los mejores presentadores De la radio Y la televisión Estarán con nosotros En 4 horas De esta gran Este Oportunidad Para que usted Done Y quiero decirles Que esas 4 horas Serán Televisadas Por todas las Televisoras Gracias a Dios Del país Que se han unido Todas las televisoras Dijeron Si nos regalaron 4 horas Al aire Gracias a Dios La Torretón Lógicamente Claro que ya está La Torretón Agradezco a mis hermanos De Repretel Parte de tu vida Nuestro nuevo gerente Don Carlos Que saludamos también A Don Fernando Saliendo Como en el fútbol Uno saliendo Y otro calentando Saludos a los dos Que esta semana Compartí con los dos Gracias a toda la gran Familia Repretel Y Monumental Que por cierto Estará con nosotros Este En este evento Así que 4 horas Quería preguntarle Por el 744 Que está mostrando Harry McLean Que tiene mucho que ver Con las torres Exactamente Muchas gracias Por la oportunidad Porque este número 744 Significa 744 Jóvenes Que queremos Darle oportunidad En estas torres Espíritu Santo En estas torres Que se están construyendo En Cristo Rey 744 jóvenes Sin diferencia De nacionalidad Sin diferencia De religión Creyentes No creyentes Basta que estén En alto riesgo social Para poder brindarles Colaboración Ya tenemos En la cantidad De universidades Todos vienen con becas 100% Todos tienen la oportunidad De trabajar Todos tienen la oportunidad Porque tienen que estar Trabajando y estudiando Si o no se hace Un hotel de paso No, no, no Va a ser todo un proyecto De vida Todo un proyecto De vida Así que todos Pueden Ayudarnos En un proyecto Integral Más que construir Edificios Vamos a construir Vidas Dar oportunidades A esa cantidad Nosotros tenemos Tenemos niños De nuestros albergues Que nos llevaron Hace 10, 12, 14 años Y en 12, 14 años Nadie ni por teléfono Ha preguntado por ellos Llegan los 18 años Tienen que irse La ley del patronato Ya a los 18 años Ya no los cubre Tienen que egresar De todos los albergues Del país infantiles Y a donde van Solo el 15% Según datos Fiacientes Solo el 15% Tiene una familia Que los pueda recibir El otro 85% Va a la calle Y ya sabemos Los resultados Así que Si sabemos Todo lo que está pasando Nos duele ver las noticias Nos duele leer Ver lo que está pasando Este con tantos jóvenes Bueno No hacemos mucho Con que nos duela Ese tema O que nos escandalice Ese tema Si no hacemos algo Por ese tema Y todos podemos colaborar Y todos estamos llamados Verá Nuestros chicos Nuestras familias Nosotros mismos La seguridad De si no hacemos algo hoy Mañana no vamos a poder salir Ni a la sabana No vamos a poder salir A comernos un helado Allá afuera Así que Usted puede hacerlo Cada uno participando En su propia realidad Agradezco a las empresas El 29 Vamos a decir Todas las empresas Ya tenemos una cantidad De cooperativas Van a darse cuenta Las cooperativas Y cuantas han donado Las empresas En la construcción Cuáles ferreterías Ya se han apuntado Ya hay cuatro centros Ferreteros Que han donado Habitaciones Cada habitación Tiene un costo De 16 millones de colones O 30 mil dólares Este también Ya tenemos La línea De 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 tiendas Que ya han donado Una habitación Van a saber El 29 Cuáles son las que han donado En la línea cooperativas Cuáles son las que han donado En la línea de asociaciones Solidaristas Cuáles han donado Artistas nacionales E internacionales Quiénes han donado Este Equipos de fútbol También el fútbol nacional Se ha unido Ya dos equipos De fútbol Han donado De ahí también salió Una tienda Que ha donado Que ha donado Grandemente También Bueno Una cantidad De ferreteros Una cantidad De De empresas Que tienen que ver Con pintura Que empiezan En la En la línea De De la telecomunicación Y hay varias empresas Que están Este Diciendo Presentas Con habitaciones Y la conectividad De las torres La verdad Que es una maravilla Padre Muchísimas gracias Y siempre bienvenido A cada 120 minutos Todos a colaborar Con esta construcción De las torres Que ojalá sean una Realidad próximamente Muchas gracias Muchas pero muchas gracias Y que Dios les bendiga Y en el mundo De esa gran desapriz A tu a tu Se junta Con estos dos morados Contra mi Nos vamos Esto fue 120 minutos Y ya lo saben El 8457 20 24 Con esto nos vamos Que la pasen bien